Buenas tardes, buenas tardes, los saludamos con mucho gusto desde el bello puerto de Mazatlán, Sinaloa, México Gracias, gracias por estar con nosotros en una emisión más de este su noticiero ¿Qué pasa en Mazatlán? Los saluda su amigo y servidor Roberto Osuna Amésquita Estaremos con usted los próximos 60 minutos Dándole lo mejor de la información generada las últimas 24 horas en nuestra hermosa República Mexicana Nuestro bello estado de Sinaloa, nuestro querido municipio de Mazatlán Hoy, hoy es 13 de diciembre del 2023 Temperatura ambiente en el puerto de Mazatlán, 26 grados centígrados Está medio frescón y medio calurón, no sabemos qué pasa Pero la verdad es que ya, ya está mejor Vamos a ver, vamos a ver cómo nos va en estas fiestas decembrinas Transmitimos en vivo desde el estudio de Radio Switch En el 88.9 FM, la estación positiva de Mazatlán Y también, pues, tenemos teléfono en cabina 6699-8237-12 Para que usted me llame y platique con nosotros Tengo el gusto de saludar a mi compañero Julio Soriano Buenas tardes Roberto, buenas tardes a la gente que nos hace el favor de acompañarnos A través de Radio y a través del Facebook Live de qué pasa en Mazatlán Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Roberto Puedes platicarte que estamos en el frente frío número 16 Por eso el tema de los nublados que hemos tenido aquí en Mazatlán Si bien es cierto, pues no ha traído frío, pero sí es por ello derivado Platicarles también que en temas estatales Más de 5 mil millones de pesos dejó el segmento de industrias De reuniones en Sinaloa este año Así lo dio a conocer la Sektur Más adelante la información completa Bueno, Alberto Aguilar Buenas tardes, Roberto Julio Soriano Estimado público de Qué Pasa en Mazatlán Facebook y Radio Pues hoy se presentó, Roberto, una encuesta Una casa encuestadora de Culiacán Status quo, Advance Y presentó, pues, esta encuesta En la que pone a Fernando Pucheta Este ciudadano lo pone Como a la cabeza o la delantera Si hoy fueran las elecciones Sobre Memo Romero Y sobre el mismo alcalde Drea González Más adelante la información completa Bueno, ¿y quién pagó la encuesta? Esa fue una de las preguntas que se le hicieron ¿Quién pagó la encuesta? Ellos aseguran que lo hicieron de vacilada Por puro gusto Pero que no hay billete No hay nada aquí metido Para los resultados de esta encuesta Bueno, lo cierto es que ya hay Bueno, va a haber una serie de encuestas De aquí para adelante Hasta en tanto no se nombre A los candidatos ya oficiales ¿No? Para los diferentes puestos de elección Oye, y Alberto, 117 Sin inscrito Buscachambas Para ser regidores de Madlán Ayer presentaban la nota precisamente Sí, ayer la presentamos Y pues sí O sea, nada más Siete son los elegidos Y todos los demás Yo no pude dormir pensando ¿Cuál de los 117 Podría ser regidor? Pero, ni modo Así están las cosas Aquí en el bello puerto de Mazatlán Saludo con mucho gusto Todo el sur del bello estado De Sinaloa Y en Espinapa Rosario Concordia Aquí en Mazatlán A todas las colonias Gracias, gracias Y allá en La Vaca Lupe Seguimos esperando Mi amigo Roberto Zuna Valdez Mejor conocido como el Zeus Mi querido Zeus Quedaste de estar con nosotros Y no has venido Qué malo eres La verdad es que Ni modo Pues nos cambia Por ahí andan otros noticieros Está bien Cada quien hace su luchita ¿No? ¿Cómo va a estar? Esperemos y venga No hay que perder la esperanza Roberto Le vamos a hablar un rato más A ver cuándo va a venir Bueno También saludo ya En La Vaca Lupe A todo el personal En La Vaca Lupe Llena Nori Mi suelo querido Y en El Kelitia El mejor restaurante Campirano En Mesón de los Laureanos Y el lunes Entre lunes y martes Vamos a regalar Unas comidas Que nos hizo bien Otorgar el Mesón de los Laureanos Le vamos a bajar Otras comidas al Zeus Para repartirlas aquí Aquí en su noticiero ¿Qué pasa en Mazatlán? Bueno pues Nos vamos directamente A la información Alberto Claro que sí En una visita llena de compromiso Por parte del presidente municipal Edgar González Se reunió con vecinos De la colonia olímpica Para escuchar pues Las necesidades Roberto Y estos recorridos Que realiza El alcalde Durante la visita Pues le expresaron El tema Como siempre De la falta De alumbrado público Calles en mal estado Falta de señalización vial Y la necesidad De topes Reductores de velocidad Para evitar accidentes Los vecinos también Pues en contraparte Dijeron sentirse satisfechos Por la disposición Del alcalde De atenderlos Edgar González Pues demostró con esto Por su compromiso De querer el bienestar Para los porteños Bueno pues Así están las cosas Que bueno Que bueno Y Edgar también anda Haciendo buen trabajo ¿No? Anda por todas las colonias ¿No? Tiene su agenda Roberto Diariamente la presentan Bueno en el grupo En el que estoy Y todos los días Tiene por lo menos Una colonia o dos Que visitar Y escuchar la problemática Pues que bueno Porque hay muchos problemas Y es su chamba Que aparte Pues es tanto La problemática En Mazatlán Que no alcanzarían Traer visitarios De billetes Para poder solucionar ¿Eh? No para nada Es la verdad Y el problema Más recurrente Roberto Es el tema Del drenaje Ya lo dijo él Son cuatro mil doscientos millones Los que se requieren Para ese trabajo Es muchísimo dinero Bueno Julio Soriano Más información Roberto Para conmemorar El día del policía El gobernador del estado Rubén Rocha Moya Acudió a la universidad De la policía Donde convivió Con cientos de elementos De la policía estatal En cuyo marco También entregó Cincuenta y ocho patrullas Totalmente equipadas De las cuales fueron Veinte Para las corporaciones estatales Y treinta y ocho Repartidas Para los dieciocho Ayuntamientos Que fueron entregadas A sus respectivos presidentes Y presidentas municipales Vamos a escuchar Al gobernador del estado Rubén Rocha Moya ¿Qué desarrollemos En la sociedad Cualquier Estigma Negativo Sobre el policía Ya decía Tarea número uno Del policía Es cuidar la vida El derecho humano Fundamental Primero Cuidar la vida Bueno pues ese es el mensaje Por parte del gobernador Del estado Rubén Rocha Moya Y mencionarles Roberto Bueno de este beneficio Pues obviamente El puerto de Mazatlán Se vio pues beneficiado Vale la redundancia Sobre él Y es que en el marco De los festejos En el cual a Mazatlán Le tocaron seis patrullas Roberto equipadas Así lo dio a conocer También el alcalde Las cuales lo recibió De manos Del gobernador del estado Rubén Rocha Moya Vamos a escuchar Lo que dijo El alcalde Edgar González Hoy con esto Que el gobernador Nos asigna Que el secretariado Ejecutivo De seguridad pública Nos otorga Cinco Seis nueve patrullas Equipadas Pues obviamente Eso va a beneficiar Bastante Porque ya con eso Prácticamente Vamos a darle Cumplimiento Casi al cien por ciento Del equipamiento Bueno pues ahí están Las palabras También por parte Del alcalde Quien señaló Que estos vehículos Vienen a fortalecer El equipamiento De la secretaría De seguridad pública Para brindar Mayor seguridad En el municipio Ya está aquí Ya está aquí Las patrullas Ya se las entregaron De forma simbólica Ya están Destinadas Para Mazatlán Vamos a ver Si ya las tiene El alcalde Y ya las puede Entregar a la secretaría Bueno pues qué bueno Estas ya no se las quita Porque necesitamos Muchas patrullas Muchos camiones De recolectores De basura Tantas cosas Que ocupamos Aquí en el municipio Bueno y Tocayo Siéntate Toma asiento Porque tenemos Muchas cosas De que platicar Vamos a estar Roberto Rodríguez Regidor municipal Que el sábado pasado Tuviste tu informe Si Fíjate que Bueno Saludos primeramente A todos A Jesús Aquí los compañeros La verdad que Estoy muy agradecido Por la invitación Y saludo a todo Tu auditorio Si Tocayo Fíjate que Subimos El informe De actividades No es una Obligatoriedad Por parte De los regidores Presentar un informe Sin embargo Yo creo que En aras De transparencia Y rendición De cuentas Estamos poniendo La iniciativa Para que Así como Su servidor lo hace También lo hagan Ellos Porque está muy Estigmatizado O muy desgastada La imagen Del regidor Y que El que hace Trabajo Pues que lo presente Porque al final De cuentas Nos debemos Al pueblo A la ciudad A la gente Y ellos son Los que nos pagan Ellos son Nuestros Nuestros Mandatarios Si bien es cierto El regidor Forma parte De un Cabildo Un ayuntamiento Que se Denomina Como mandante Pero el mandatario Es el pueblo Bueno pues se fue bien El sábado Fíjate que Si Estuve muy bien Arropado por mi partido Estuvo el secretario General de Morena Estuvo Pues las Las corcholatas Municipales Por decirlo de alguna manera Estuvieron Los diputados Federales Tres diputados Federales Dos diputados Locales La secretaria De Turismo Estrella La síndica Procuradora De Mazatlán Una de las Aspirantes A la Candidatura Que es la Doctora Elsa Ysela Jorge Mascareño Estuvieron Varios Compañeros Ahí Que realmente Me sorprendió La convocatoria Pero principalmente Mi Atención O mi Intención Era que estuviera La gente A la gente Que hemos ayudado Apoyado Que hemos sido Un medio Para que se Beneficie Ahí estuvo Estuvieron Más de 500 Personas Aquí estuvieron Acompañándome De que pase En Mazatlán Y la verdad Te agradezco Mucho Y le agradezco Mucho A la gente Que me Acompañó Sin Ni un solo Atarreado Como dijeran Fue Una invitación Directa De parte mía Hacia las Personas Que han Recibido Apoyo O que hemos Coadyuvado De alguna manera Como el programa De Basareando Con Roberto Rodríguez Empresarios Jóvenes Que iniciamos Este año Con ese programa O incluso El mismo Cabildo Juvenil Que arrancamos También con Esta Modificación Del Reglamento Del Instituto Municipal De la Juventud Para efecto De que se Institucionalizara El Cabildo Juvenil Y por primera vez En historia Ya tenemos Un Cabildo Juvenil ¿Son parte De los Trabajos Que has Hecho Como regidor ¿Cuál sería El más Importante Bueno Todo es importante Pero Que haya Resaltado Más Que te haya Puesto Que te haya Marcado Más Bien Si yo Creo que El Cabildo Juvenil El Cabildo Juvenil Es por primera vez Que se le da Voz a los Jóvenes Y también La oportunidad De presentar Sus propuestas Para las posibles Soluciones A la problemática Desde la perspectiva De un joven Estamos hablando De un rango De edad De 12 A 29 Años De edad Que están Muy activos Tienen mucha Información También Y es una manera Muy práctica De solucionar Lo que nosotros Los políticos De alguna manera Lo vemos Difícil Y engorroso Ellos tienen En gran medida Soluciones Muy prácticas Y muy directas Sin tanto Desgaste Pues entonces Estoy muy satisfecho Creamos También Modificamos Aunque no soy De la comisión De urbanismo Ecología Y obras públicas Que es una de las comisiones No soy integrante De la comisión Pero soy secretario técnico De la junta municipal De catastro Modificamos el reglamento Para efecto De que se abriera Una oficina De atención Como unidad municipal De catastro Para que la gente No esté ya Yendo y viniendo A las oficinas Del gobierno del estado Que están en la unidad Administrativa Y al municipio Que al final de cuentas Como a nosotros Los del municipio Nos pagan El impuesto predial Quieren respuestas A quienes les pagan El impuesto Nosotros somos Los que estamos obligados A darle respuesta A la gente En cuanto A la A la seguridad De sus predios A los metros cuadrados Al costo Todos Todo lo relacionado Al tema del predial Oye me permite Si tenemos llamada Si Tenemos llamada Aquí nos llama Buenas tardes Aquí yo veo Escuchándote Y escuchando A Roberto Rodríguez Y Oye disculpa José Se me fue el rollo Es que El invitado Que tienes Es de lujo Si Muchas gracias Este si está Dando un buen ejemplo De que la gente De Rosario Tal vez No responde A Macentrán No como otros Bueno Porque a mi me Me gusta Porque él Ayudaba Amigos En su problema A José De Jesús Ríos Y a Tierra Me va a ayudar Me ha apoyado Mucho Ahí está Amigos Sus consecuencias Esperando Que el dip Lo recuerdo Ayer Con un lleno Completo Porque Es más bonito Dar Que recibir ¿No? ¿No? Sí Moralmente Es una obligación Para los regidores Porque al final De cuántos somos Servidores públicos Emanados De las urnas De las votaciones Entonces Yo me sentí Moralmente Obligado Es el segundo Informe Ya di mi Primer informe Y ahora lo quise Hacer en En un lugar Emblemático Para los más Atrejos Que es el Cobertizo De la cabeza Hidalgo En la colonia Juárez ¿Me permite saludar A Trinidad Tirado? Sí Amigo Ayer no vino Andado Guadalupano Gracias 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 Amigo Qué bueno Que lo dices Porque la verdad Es que sí Fui a visitar A la Virgen De Guadalupia A la puerta Yo fui a Cosalá Sí De veras Te vimos por ahí En las redes Te gustó Magnífico Mi amigo Ya sabe Chamear Sí señor Qué bueno No pues es buena chamba Por eso quiero decir Que hiciste buena chamba Jefe Señor Buenas tardes Con lo que tengo Que a mi día Diario Para que veas Muchas gracias Muchas gracias Bueno Tocayo Vamos a ir a un pequeño Corte de publicidad Regresando el corte Voy a continuar Platicando con Roberto Rodríguez Regidor Municipal Yo regreso Y nos quedamos aquí En redes sociales Estamos en vivo En redes sociales Tocayo Este Y ¿Qué trajiste De mí? Buñuelos Te los manda Doña Mari Ah Doña Mari Oye que por cierto Cumpleaños Y se apruebe que Lo decimos ¿Só para mí? Sí, sí, sí Sí Claro Para saludar América Carrasco Ah América Carrasco Tenemos Saludos América América Carrasco América América Cintia Carrasco 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 Yo le digo La mujer de hierro De ahí Del cabildo Del cabildo Saludos ¿Cuándo vienes América? Si nos estás viendo Bueno Ahorita vamos Con los comentarios No se No No crean Que no los hemos visto Pero tenemos tantos comentarios En Facebook Live Tocayo Que pues A ver Vamos a hablar Ahorita Mientras tanto Estamos en Facebook Tocayo En todos los servicios Que da tu oficina De gestoría Muy importante ¿No? Sí Qué bueno que lo dices Tocayo Porque Bueno no estamos hablando A través de eso No 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 Ok Qué bueno que lo dices Es ambiental Ok Qué bueno que lo dices Tocayo Porque Necesitamos Promover Este tipo de actividades Principalmente Porque el medicamento Que entregamos Es donado Y es entregado Sin ningún costo Yo te digo No he comprado Ni uno Paracitamol Tocayo Ni un ibuprofeno No he comprado Absolutamente Ni un medicamento Y tenemos Un espacio Amplio De gente Que ha ido A donar El medicamento Y que nuestro Único interés Es que vayan Y lo reciba La gente Que lo necesita Independientemente De la clase social De partido que sea No le piden La credencial No le piden Absolutamente Nada a la gente Lo que queremos Es ser un intermediario Para que La gente Que necesita Porque es un crimen Que el medicamento Se caduque Y se tire a la basura Porque es dinero Tirado a la basura Tocayo La verdad que Hay medicamentos Muy caros Que nos dan ¿Tiene la estadística De cuánto medicamento En México Se caduca? No Ni idea 35% Del consumo Fíjate Porque muchas veces Compramos una caja Nos tomamos una pastilla Y ahí la dejamos Y se caduca ¿No? Es donde el trini Entra en acción Ahí viendo Pues No te caduca nada Nada más Fíjate que Fíjate que no Porque Medicamentos Que los medicamentos Que Así como aquí El regidor Le regalan Roberto Yo voy Y los llevo A los hijos de ancianos O a personas Que los necesitan Tú vas Y los llevo Yo voy Y los llevo Gracias a Dios No, no, no Es que nos regalan A nosotros Para que los regalemos A través de ¿Qué pasa? A la oficina A la oficina A la oficina No pues Desde que en un momento Ha terminado Lo podemos Regalar a él Y ya Él los regala Yo lo promuevo A través de las redes sociales Aquí la gente A través de las redes sociales Mira el listado De medicamentos Que tenemos Y nos sorprende Cómo es que va Va la gente Por el medicamento Lleva las recetas Me sorprende a mí Muchas veces Que la gente Y me gusta mucho Que la gente De bajos recursos Vaya Y se les surte La receta La verdad Lo único que a mí Me cuesta Mantener esa oficina Pero el beneficio Que se da A la ciudadanía Nosotros no lo hemos Cuantificado Nunca nos has invitado A tu oficina Realmente invitado Porque hay una disculpa Sabemos que Es en la Santa Rosa Cruzando la vía Algo así, ¿no? Ahí estamos Y es una oficina Que se hizo ¿Tú ya la viste, Julio? Y hemos pasado por ahí ¿Y dice Roberto Rodríguez? Morena y todo Regidor Regidor Bueno, qué bien ¿Y qué mandas? Tenemos Incluso ropa Seminueva Nos lleva a la gente Y les sirvo, ¿no? A todas las personas Que nos hacen donaciones Que lleven ropa En buen estado Y limpia Porque no vamos a nosotros A lavarla Y a remendarla, ¿no? Que si nos van Si vamos a dar algo Y mucha gente Y así lo hacen Nos lleva mucha ropa Y nosotros vamos A las colonias O incluso Ya ves que es un paso De gente De gente Y la Regina Ave María Purísima Llegó a Regina El pecado concebido Regina, ¿cómo estás? Bienvenida Pues no, yo, bien No sé ustedes ¿Cómo? ¿Cómo? No tenía Estamos hablando de mí Sí, estamos Seguramente El programa El programa se ha editado A Regina, ¿no? Ahí da la cara ya A la cámara, Regina Bueno Bueno, pues Qué bueno que la gente Responde ¿No? Hay mucha gente Hay mucha gente Que va de paso En el tema del tren Y llega ahí A la oficina Por ropa Como que ya sabe Por ropa O sea Los migrantes Sí Familias De otros países Salvadoreños Ah, guatemaltecos Sí Incluso cuando fue el tema De Acapulco El huracán Fue gente Identificada Bueno, oye Ya vamos Estamos al aire Ya en Radio Buenas Continuamos aquí En su noticiero ¿Qué pasa en Mazatlán? Estoy con el regidor Roberto Rodríguez Estábamos hablando En Facebook Tenemos mensajes En Facebook Live, Julio Así es, Roberto La gente de Facebook ¿Sí se escucha? Yo creo que sí Sí se escucha Carina Zambrano Bueno, se escucha Para Facebook Ah, ah Pero pues frente Para acá Aquí Darle el asiento A la señorita Ahí ¿Qué va? ¿Debe ir a final? Es que quería Para allá Bueno A ver ¿Qué tenemos Julio Zodiano? Saludos a toda la gente Que nos está acompañando Carina Zambrano Olivo Saluditos Odalia Aguilar También saluditos Gracias Miguel Carrizales Vázquez Saludos Ya estamos aquí de nuevo América Carrasco Carlos Esquivel Con todo respeto En que Mazatlán presente Una bonita imagen Es necesario dar la atención A las áreas de calles Recolección de basura Atención a parques Y jardines De verdad es necesario En seguridad Existen también Muchas oportunidades Un saludo cordial A todos Dice por acá Nuestro amigo Carlos Esquivel José Chavito Romero Buenas tardes Saludos desde la famosísima Francisco I. Madero Abrazo para todos Dios los bendiga Carlos Esquivel Ya quedó Pequeño El estudio Dice por acá Carlos Esquivel Bueno Se cae la negociación En el Senado El presidente Elegirá a ministra En el Senado De la República Se cayó Una negociación Que las bancadas De Morena Y de Movimiento Ciudadano Sostenían Para nombrar A la nueva ministra De la Suprema Corte De Justicia Y según El senador Morenista Ricardo Monreal Será la primera vez Que el presidente De la República Tome la decisión Será la primera vez En la historia Del país Que el presidente Acuda A sus facultades Constitucionales Para que En razón De la eterna Rechazada Asuma El presidente Su decisión En favor De una De ellas O sea Si puede ser Una de ellas Si por supuesto Inclusive Si el presidente Como ya decisión De él Pues si le dan ganas Pone como ministra A la señora Godoy Que ahorita Están en jaloneo Si la ratifican O no la ratifican Como Como Fiscal general De la ciudad ¿Cómo vamos a ir Alberto? Están jaloneos todavía ¿Están jaloneos todavía? ¿Están votando apenas? Están votando apenas Bueno Bueno La verdad es que Con la bancada Naranja Morena Reunía La mayoría Calificada Para empujar Los nombramientos Que le hacen falta También A la sala superior Del tribunal electoral Y de las cinco salas regionales Pero al final Se cayó Pero todo Quedó En una negociación Fallida Es correcto Roberto Pero lo más seguro Es que Yo siento que el presidente Va a coger A la que se dice Se dice que es Menos mala Roberto Que sería Sería la hermana De la secretaria De gobernación Es alcalde Se pide Alcalde Así es Bueno Bueno pues ahí está Entonces Inclusive se pensó Roberto Que en un momento determinado Para no dejar Para no dejar Eso en las manos Del presidente Que la constitución Se la deja Así es Constitucionalmente Después de dos intentos Queda en manos Del presidente Nombrar la ministra Entonces En este caso Se decía que la mejor Alcalde Iba a ser la Ministra Pero bueno Bueno Tocayo Regresamos a Regresamos contigo Regresamos a Mazatlán Bueno Este Te registraste Para ser candidato Alcalde Ya lo puedo decir Tocayo Si me registré Como candidato Como aspirante Aspirante A la candidatura Presidenta Municipal No lo podía decir Porque estaba Por medio Mi informe De actividades No me lo No me lo Pudieran tomar Como un acto Anticipado De campaña Y claro que tiene Su criterio No para que sea Un acto Anticipado Sin embargo Quise ser muy respetuoso Principalmente Por el interés De hacer las cosas bien Necesitamos Hacer las cosas bien Que la política Sea mucho más amable Pues mucho más transparente Más clara Y no andar con patadas Abajo de la mesa Ni tampoco Hacer un doble discurso Mi objetivo es Siempre estar al servicio De los mazatelecos Y si se me da la oportunidad Para el 2024 Lo vamos a hacer Con todo honor Siempre hay Los pros y los contras ¿Qué pasaría Si Roberto Rodríguez No es el elegido? ¿Qué pasaría contigo? Yo creo que en su momento Nos vamos a sentar Con el presidente La presidenta del partido Que es Melari Villegas Y el secretario general Que de alguna manera Deben de tener Plasmado en el mapa De Mazatran Quienes son las personas Que de alguna manera Tienen una mayor Posibilidad Por el tema Las encuestas A mí que me encuesten Estoy totalmente Hay una pregunta Muy buena Ellos son aspirantes También Todos son aspirantes Ellos son aspirantes Los dos El primero federal Y es la presidencia De la presidencia De la presidencia De la presidencia De Culiacán Y el mani Es la diputada Hasta el 17 de febrero Se define Quienes son Los candidatos Entonces a partir De esa fecha Yo creo que ya empieza A correr La responsabilidad De nosotros De si seguimos O no seguimos En el proceso Bueno porque Ahí anda rondando Una encuesta No sé si ya la viste Donde precisamente Está aquí Usted está a favor O en contra De que el actual Presidente municipal De Mazatran Continúe los tres años Al frente del municipio Bueno El 24 Votó a favor El 28 Ni en contra Ni a favor Y el 26 En contra Bueno De los nombres Precisamente Que le voy a mencionar Dígame si conoce O ha oído hablar De ellos Y pues Fernando Pocheta 94% Maribel Cholet 52 Nemo Romero 47 Edgar Augusto González 48 Alejandro Higuera 76% Celia Jauregui 30% Estrella Palacio 22 América Carrasco Con el 9 Raúl Elenes Que es senador Que quiere bajarse A ser candidato ¿Ya se registró? Raúl Elenes Porque recordemos Que tiene Casi medio millón De vetantes Mazatlán Y si estamos hablando De una entrevista O encuesta A mil personas ¿Qué porcentaje es? ¿Dónde están Las 499 mil personas más? La verdad que Si las encuestas A veces Cuando la población A la que se le Se le entrevista Es muy reducido Plan B Plan B Seguir el servicio De mi partido Donde sea más útil Ahí voy a estar Yo siempre he dicho eso Y una vez me lo tomaste Tú como Ya te volviste político No Voy a estar donde sea yo Más útil Principalmente a los más atletos Y la prueba Que ya hemos dado Es el trabajo Que hicimos Como director del DIF Y ahorita como regidor En el ayuntamiento Que hemos De alguna manera Marcado la diferencia En todos los sentidos Como regidor Y me voy a poner A los escrutinios De la población Que de alguna manera Que ellos También me den el visto Bueno porque Estamos en esta En esta etapa De Estoy en esta etapa De mi vida Y si la misma Población Me De alguna manera Me da la venia De seguir participando Lo voy a hacer Tocayón Y Y mi partido Pues yo creo que Me va a respaldar Porque el trabajo Lo hemos hecho La tarea la hemos hecho Y la hemos hecho bien Y si alguien Ha hecho más que yo Por mi partido Y por la gente Mastleca Yo lo doy mi lugar Bueno Tocayón Pues te agradezco Te agradezco Que el tiempo Corre en radio Tú lo sabes Y pues tenemos Que ir al corte De publicidad Y te agradezco Cuantas veces Sabes que la puerta Aquí está abierta Cuando gustes Con mucho gusto Y te deseo La mejor de las suertes Muchísimas gracias Tu servidor Roberto Rodríguez Quiero mencionar Que si hay gente Que tenga la posibilidad De donar medicamento Que antes de caducarlo Pues que nos los done Ahí estamos En la avenida Santa Rosa 106 En el Infonaví Jabalí Pasando la vía del tren O si tiene ropa Semi nueva Llega mucha gente A solicitarnos ropa En este tiempo Que se inicia Ya en los fríos Muchas gracias Tocayo No al contrario Voy al corte Voy al corte Voy al corte Voy al corte Volviendo al corte Acusa Senador Corrupción En el corte En el corte No es que Es que Es que Es que A ver Es que No metes Dierro O sea Medicamento Nos los dona Por ejemplo La señora Camelia Una señora De allá De la 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 No No Esa es la señora Tanta 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 Luis Jesús Para que Lo 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 Ese es el Detalle Pero Hay que Demandarlo A donde sea útil O donde lo Venga No Seguro que Está en el Mercado Negro No 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 Disculpe No 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 Si lo Tienes Para que Regal Para Regalar De verdad Delante Como Pele Amelian La Teja Gracias Gracias a Dios Y al señor Roberto Gracias a Dios Y a la gente Que lo dona Yo Lo dono A gente Que lo necesita Guiño Eh Ya ves Ya ves aquí No 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 Yo no me Preocupa Yo sé Por ejemplo Yo por ejemplo A veces agarro un montón de medicamento Y ya los checos Inclusive aquellos que ya están Que faltan un mes Dos meses por vencerse Esos Ya no los Ya no los llevo Yo los llevo Cuando faltan varios meses Inclusive Yo sé Por ejemplo Los llevo al asilo de ancianos De aquí De la De la De la Zaragoza La Zaragoza Este Cinco de mayo Zaragoza Lo llevo Lo llevo ahí Ahí hay un médico Aparte Él lo revisa Si lo revisa Este Por ejemplo A una A una Enfermera De la De Miriano Zapata También También se le debe Para que ella También lo Lo debe a personas De muchos casos Recursos Que le hace falta Y en fin Quiero que te ha enojado ¿Por qué hombre? Viste Viste lo de la gobernadora De Quintana Roo Con el Papa No No lo viste No lo he visto Le llevo una figura Del Tren Maya Para que Lo denigera Y Qué loca Y todo el rojo En serio Si vos Me disculpe Pero está loca Por favor Por favor ¿Cómo va a enojar rápido Del Tren? No No Pero es que real Pero es que sí Eso 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 Enoja Carajo Ven con el Papa Pídele Pídele Por Por todos los ciudadanos Que están gobernando Y que se lo está llevando El carajo Ahí sí Se lo va a aplaudir A la gobernadora Oye pero lleva Le dio una carta Por favor Le dio una carta Que le demandaba Del presidente Según y su esposa Y le llegó la figura Del Tren Maya Y lo presentó Como la obra social No Espérate Espérate Aquí en Mazatlán Hay un señor Que iba a hacer Viaje especial Para irse a subir Al Tren Maya Digo Qué bueno Que le vaya bien Pero digo Viaje especial Para subirse Al Tren Maya Pero ¿sabe por qué? Porque entonces el señor Se ve en el presidente Que le vaya bien Que le vaya bien O sea ya hay ¿Qué pasó? No Que hay un señor Que va a hacer un viaje especial Para ir a subirse Al Tren Maya De aquí de Mazatlán ¿Quién? Se llama Germán el tipo Dijo el señor Oye Tini ¿Dónde está el apostador Que no me ha pagado? Ya te lo dio No 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 Pues es que No Empataron esa vez La otra vez Pues ya no quedó firme No o sí ¿Empataron qué? La primera vez A ver No una vez Entonces sí Estaba la apuesta Y ya después Ya no se dijo nada Sí Lo que sí Lo que sí está en mil pesos ¿Te acuerdas que dijo Que no iba a ser campeón? ¿Te acuerdas? Eso sí dijo ¿Y te acuerdas Que era el apostador Así? ¡Ajá la apuesta! Ándale Ese me ha quedado conmisión Oye espérate Es tan largo Espérate Pero también Pero también El 10% Digo Si tú ganas Pues Pero también el 10% Tenemos mucha formación Ya hablando Sin apasionamiento Va a estar bueno Esos juegos A los dos juegos Yo pensaba Yo pensaba que hoy Jugaba en América Me está diciendo Julio que no No, mañana 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 ¿Qué va? Oye, ya estaba Entusiasmado Había comprado Cacahuates Chicharrón Tú vas a los para mañana O si los traes ahí En el carro Pues déjanos Si mañana Me la vas a comprar Bueno, continuamos Continuamos Es un noticiero Es un noticiero que pasa En Mazatlán Son las dos de la tarde Con 33 minutos En el bello puerto Tenemos llamada Aquí nos llama Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Roberto Hola Felipe Jesús ¿Qué tal Felipe? El día El día Padre Guadal ya llegó Sí Claro ¿Qué estaba De vivo Felipe? Todo diciembre No te bajo ya No hombre Ando tras el aguinaldo Ya me llega 19 ¿Qué es el último día Para el aguinaldo? No pues Roberto Que lo vas a dar antes Necesitas que sí ¿Qué? No hay para el marcado Roberto ¿Qué pasó Felipe? Pues nuevamente Quiero hacer un llamado Por un medio Al presidente municipal Que visiten La Correa Sin a lo hombre ¿No ha ido? No ha ido Y es que Donatiu Lo aconseja mal Lo informa mal Lo mal informa Ya le hubo dicho Que era una colonia Problemática Que no había título De propiedad Que eran invasiones No hay ninguna invasión Aquí Todo el mundo Tenemos nuestros papeles En la casa Y pagamos nuestros impuestos No sé por qué El día Lo ha tomado De esa forma Porque ya lo dijo Que había ido A la colonia Y que había Muchos problemas Que eran Terrenos irregulares Y que saben qué Ningún terreno Son 5K Y ahí Ningún terreno No hay Es regular Pues mira Yo te prometo Que le voy a mandar Un mensaje Al alcalde Un whatsapp ¿Ok? Que venga O que venga A mi casa Aquí en su casa Y yo le Lo voy a llevar A casa por casa Y que le muestren Los pavos De los pavos De los pavos De los pediales Para que no vean Que son invasiones Aquí Porque le está En la creencia Lo que dice Donatiu 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 Lo está informando mal Donatiu Siempre ha cargado Agua para su molino La verdad Te voy a decir Cómo se va La cosa Roberto Donatiu Donatiu Lo va a dar Palo Ahí en el restaurante En toda la Mi casa Ah no me digas Si tienes miedo Porque yo le voy a hacer Cierta A la aclaración A él Al alcalde Una de ellas Que no pagan Agua Ah caray Ah Porque vea No me gusta grave Y son varias cosas Bueno Pues mejor Guárdatelas Guárdatelas ¿No? Si está bien Ándale pues Gracias Roberto Cuídate mucho Bueno Antes que no se nos olvide Amigo Gracias a doña A doña A doña María Allá en la aprovechaduría Allá Allá en el restaurante Me dejó puñuelos El trinio No doña María Todos los trajes Aquí están Dos puñuelos Mucha felicidad Doña María Cumpleaños Cumpleaños Nuestra amiga Doña María Que cumpla mucho Fuerte abrazo Doña María Seguro le llevo la ropa Para que te la planche Gracias Doña María Que le pague el trinio Un fuerte abrazo También un fuerte abrazo Saludos a ya Don Baltasar Allá nos escucha En placeramiento Villa Verde Adelante Roberto Con la nota En la apertura De la sesión El senador Germán Martínez Afirmó Que en el seno Del tribunal electoral Hay casos De manejos Administrativos Irregulares Sentencias Con tufo De corrupción Y señalamiento De acoso sexual De un magistrado El fundador El fundador El fundador Del grupo Plural Pidió la palabra Después de que El líder nacional De movimientos Ciudadanos Dante Delgado Exigió que el pleno Se ocupara En designar A los dos magistrados Del tribunal electoral Hay manejos Administrativos Irregulares Y sentencias Con tufo De corrupción Un reparto Administrativo Como botín Y señalamiento De acoso sexual De un magistrado Sustuvo Desde el escaño El senador Dante Delgado Había advertido De la gravedad De la situación Que se resiente En el tribunal electoral El órgano Que califica La elección presidencial El senado Dijo Tiene la obligación De garantizar La cabal Integración De la sala Superior Del tribunal Fuera máscaras Iniciemos el debate Conminó El líder Del movimiento Naranja Lo que Lo de la sección De la ministra De la elección Perdón De la ministra De la corte Es tema Fema Menor Dice tema Menor Bueno Pues el jefe De Morena Eduardo Ramírez Aguilar Intervino Para proponer Que como primer Tema Se revisara Un asunto De interpretación Constitucional Lo que molestó A Dante Es más relevante Que la estabilidad Política Poner en orden Al tribunal Reviró El senador Jarocho Quien luego Trajo a colación Las acusaciones Contra el partido Naranja Bueno Hay andas Delgado No cabe Y fíjate Que se dice Roberto Que en una de esas A lo mejor Ni candidato Manda Roberto Imagínate A la presidencia De la república Movimiento No se van a mandar Yo siento que si Roberto Pero bueno Por lo pronto La prerrogativa Es grande Tiene Como van a poner Un candidato Que van a mandar Candidatos A senadores A diputados O sea Todo eso Pero acuérdate Mira Para el Estado de México No mandaron Candidato al gobierno No mandaron Para Coahuila Tampoco Pero la presidencia Es un billetón Tiene No pero eso No se lo van a quitar Porque acuérdate Que hay candidatos A diputados Federales Y senadores De la república Alberto Pues soy Roberto Si hoy fueran Las elecciones Para presidente Municipal En Mazatlán El nombre Que resalta Es el de Fernando Pucheta Sánchez Y este Arrasa Según la encuesta De Status Cuo Advas Una casa encostadora De Culiacán Que hoy dio Una conferencia De prensa Vamos a escuchar Adolfo López ¿Quién le gustaría Para presidente Municipal En este caso Que fundear Es Fernando Pucheta Con 36 Y hay un empate Técnico Entre Guillermo Memo Romero Y el actual Alcalde Edgar Augusto González ¿No? Ahí es La pura imagen Sin partido Díganos Con quién Simpatiza más En Mazatlán El 63% Simpatiza Con Morena Que pues No es una gran sorpresa También es algo A nivel nacional Que se ha venido Arrastrando El 3% Para el PAN El 4% Para el PRI 1% El PRD Movimiento Ciudadano 4% Así es de que Este fue el resultado Y la encuesta O la muestra Fue de 384 Personas encuestadas Solamente en el casco urbano Fue mínimo Fue mínimo Oye Permíteme No te molesten Porque tu PRI Salió bajo No, 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 no No es creíble Que 300 personas Definan Pues A un personaje ¿No? Lo cierto es que No puede estar Movimiento Ciudadano Arriba del PRI Ni arriba del PAN Y lo están dando Arriba del PAN Movimiento Ciudadano Y la encuesta Por la muestra Mínima 384 Muy poco Para los 600 mil 500 mil Ahora Ese encuestador Anda tan perdido Como un machiguirro No te enojes No me enojo No me enojo No me enojo Para nada No hombre Que me ría suelta La risa Roberto Por favor Es malo Me voy a reír Oye por favor Roberto Mira fíjate Tengo llamada Tiene Guillermo Romero Por favor Guillermo Romero No tiene nada que ver En eso ¿En qué? En los aspirantes De Morena Porque esta es una encuesta Para Morena Sí señor Y te la apuesto En Morena No lo ponen A Guillermo Romero No preguntaron Por los personajes Roberto No ponen partidos Roberto Roberto Y en los colores O partidos En primer lugar Fíjate bien Y yo si traigo Yo si traigo Un sondeo Porque no lo puede Llevar a encuesta A eso Porque en primer lugar No están reconocidos Por el INE Roberto Tú tienes otro canto Yo tengo No, no, no Por favor No digas esa palabra Yo tengo sondeo Voy a tomar la llamada Yo tengo sondeo Roberto ¿Quién nos llama? Bueno, lo mejor Lo mejor es Escucharon que Patricia Mercado Proponía al canciller Que regresar A la fila De este partido Delante Tenía posibilidades Que Pero le dio Para atrás No, creo que Tiene Tiene Tallo Apenas Ayer fue una propuesta Patricia Mercado Pero no Ya Patricia Mercado Dijo que no ¿Cómo dijo? Porque ayer en la mañana La escuché en la mañana Pues sí Había dicho que no Dice que no Dice que no Oh Pues qué lástima Bueno La otra vez que El alcalde Tiene la oportunidad De traerle A la que va a estar De su tierra Allá en Santa María Para la inauguración De la presa Los Los Casi Cinco mil millones De cosas que necesita Para que se le haga De Macrán Que lo aproveche Y empieza Que le haga su bandera Para que alcanzara El 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 Y Y Y Avanzando La obra Urbanística Macrán El de Macrán Nunca se va a funcionar Porque por encima de eso Están haciendo Están dejando De más Más aguas negras A este de Macrán Y viejo Ahí estamos Ahí estamos Bueno Los mejores ubicados Roberto Así Así Permite Los mejores ubicados Son los actuales Alcaldes Roberto Fíjate nada más Quien aparece Con un empate técnico En Culiacán Es la señora ¿Cómo se llama La de las mujeres? ¿Milary? No, guerra Tereguerra Con el actual Alcalde Juan de Dios Gámez Aparecen ahí Aparecen 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 Aquí en Mazatán Según tus datos ¿Qué pasa? Edgar González Está ahí Va al primero Va al primero Y el segundo El segundo Roberto Este Una mujer Creo que fue Estrella Palacios No Síndica No Síndica Procuradora Fue Ah Sí Una señora Bueno Esa señora La síndica Procuradora Ella es la que aparece Y aparece muy lejos Del alcalde Ok De ahí aparece De ahí aparece Estrella Palacios Y así sucesivamente Esa es tu encuesta No Roberto Son los sondeos No le llames encuestas Porque No pues es encuestadora Patito Porque es una encuestadora Patito Son sondeos Roberto Son sondeos Son sondeos Sí señor Ok Ok Roberto Te estoy hablando De sondeos Entre la población Y no le estás preguntando Al de la colonia Fulana De tal Nada más Pregúntale Al contador Al abogado Al doctor Al albañil A todos Al estudiante Esas son buenas encuestas Pero si te vas a ir A preguntarle Nada más A los que están A los que te convienen Nada más Pues no Como esa encuestadora Patito Pues no No sirve No le descalifique Si la descalifique ¿Sabes por qué? Porque no está Reconocida por el INE Roberto Tiene que estar El INE Tiene que estar Registrado Las encuestadoras Tienen que estar Registrados Nosotros nos dedicamos Nada más a comunicar Por eso Por eso Si el de Cruzales Está arriba Qué bueno Por eso Ha trabajado Y si el que esté arriba Pues ya se verán Pero estamos hablando Los partidos van a definir Estamos hablando Estamos hablando De los alcaldes Digo de los interiores Roberto De los que están Gobernando ahorita Y son del partido Morena Bueno Ok De eso estamos hablando ¿En tu partido quién va? Entonces No si te digo Estamos hablando De quién va Adelante Roberto Quiénes van adelante Son los alcaldes Sabes quién está Pero bien en el suelo La de Cuinapa La de Cuinapa está Es más En Cuinapa no la quieren Yo no quiero ni en su casa Pero bueno Este En Concordia También el presidente municipal Alcabajo Bueno Ok El Rosario Según tus datos Sí Estoy hablando de sondeo Vamos a la siguiente nota Porque me la quiero batear Vamos al corte Vamos al corte Regresamos Según tus datos Ellos pueden manejarlo Como soleo Pero no como encuesta Y quiero ser Docentes Maestros Estudiantes Y lo llaman como encuesta Y lo llaman como encuesta La secuestradora Tienen que pagar impuestos Amigo Y cuidado Porque si no está pagando Le puede hacer el reclamo El Instituto Nacional Electoral Ay ya Sí señor Así que no Malamente le diste nota Pero bueno Está bien ¿Es en serio? ¿Cómo? ¿María? 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 ¿Qué? 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 Da coraje Tus sondeos son los que valen Entonces Lo demás valen todo Tus sondeos son los que cuentan Bueno está bueno A ver alcalde Aquí Está Nuestro amigo Roberto Zuna Director de este noticiero Dice que yo estoy mal ¿Me estás diciendo eh? No yo le estoy diciendo No Dices que no Que lo que yo hago está mal Tus sondeos Tú dijiste que mis sondeos están mal No digo no Por razón perdieron No 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 Roberto por favor Adoptar una actitud Ervejista No Muy autoritaria Autoritarismo Vamos por ver las mañaneras Oye sí Oye que peinas tú Sí 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 Ahí sale La periodista de Sonora Sí No Estuvo re buena Te va a pegar un infarto Te dice No hombre No hombre Acá Ay sí está dando Oye Oye Denle un torcido al trinio para el coraje Y que no tengo aguacate Ay qué bárbaro ¿Cómo son hombre? No sé si Oye amigo ¿Qué crees? Nota nueva Votaron por el desafuero Camarada de Del fiscal De Moreno Ya se había venido Pero es que El que lo puede desaforar Aquí Roberto Es el congreso local Porque es federal Este asunto va a parar a la corte otra vez Se van a parar otra vez Sí Pues sí Ya quisieran Ni fueron Ni fueron los 500 diputados No No fueron los 500 diputados Qué importancia le dieron Fueron Miren Mira el Chuy Valdés Cuando se casó Mi amigo Chuy Oye fuera del micrófono Te voy a decir No te han invitado a una boda A mí me han invitado Nada más que me invitó Nada más que me invitó Otro invitado O sea No directamente Fueron el micrófono Usted tiene que me digas Si no me invitan Tampoco me están diciendo Que no vaya Ah no ¿Puedo oír? Sí, sí Así es Voy a Voy a tomar otros datos Ya que se trae la frase Tengo frío Ya vas a empezar con el América Ah, perdón, perdón Ah, frío, frío Si ya he dicho yo Que qué bien que llegaron Los mejores dos equipos a la final Y reconozco Ni modo, mi chivita Pues nomás no ¿Qué vamos a hacer? ¿Verdad, amigo? ¿Qué? ¿Cuál es 14 de mañana? A las 4 Gobierno que escuche Sigue la votación Sigue la en Twitter En Twitter está Todo el momento Sí ¿Qué sabes? ¿Ustedes usar Twitter? Ya, chamaco ¿Verdad que dices eso? Mano, next Acaba de declarar Nadie por encima De la ley Ministerio Público Le pide a los diputados Quitar el foro Fiscal de Morelos Claro que no Yo no sé por qué Porque Porque se empeñan en eso Hombre Está en la criticación todavía Sí o no Bueno, continuamos Continuamos En su noticiero ¿Qué pasa en Mazatlán? Ya son las 2 de la tarde Con 51 minutos Alberto El grupo parlamentario Del partido Sinaloes Ha interpuesto Una iniciativa Para prohibir la venta A niñas Niños Y adolescentes En cuanto a la pirotecnia Roberto Bueno, qué bueno Sí, porque los niños No pueden comprar pirotecnia Todos los accidentes Que se han presentado Bueno, el presidente De la república Se peleó con algunas reporteras Discutió ¿Tú tienes una nota? Así es Roberto Bueno, pues todo comenzó Cuando el presidente Aseguró, Roberto Que las reuniones Del gabinete de seguridad Sí funcionan Posteriormente Bueno, una reportera Sonorense De nombre Reina Aider Ramírez Pues sostuvo Un diálogo Con el presidente El cual fue subiendo Un poquito De tono Roberto Y nada más Antes de entrar A lo que fue La situación Que pasó En la conferencia Mañanera Pues de momento Suman 174 mil 166 Homicidios En lo que va Del sexenio Del presidente Andrés Manuel López Obrador Pero bueno Vamos a escuchar Lo que pasó El día de hoy Entre la periodista De Sonora Reina Aide Y el presidente De la república Andrés Manuel López Obrador Sí, pero en inseguridad En los mexicanos Les está quedando a deber Y no reconoce Sus propios Por eso La gente Hoy no usted también Ya lo está reconociendo Presidente Y el de Mucha gente Que está en contra A nosotros No, no, es que están En contra Es que Están en contra Y que además Tiene todo su derecho A disentir Pero Esto Son hechos Así es Felipe Calderón También hay reportajes serios De periodistas Independientes Autónomos Que han documentado Perfectamente Lo que fue La guerra que desató Calderón Eso se sabe muy bien Está muy bien documentado De cómo fue Que este señor Pero Eso lo ha declarado Él Y las consecuencias Se han vivido Desde entonces Pero los ciudadanos Están viviendo Las consecuencias Desde entonces Y usted Era la esperanza Para que eso Terminara Presidente O tener paz En México Yo creo que Este Es muy respetable Tu opinión Pero muchísima gente Muchísima gente Piensa Que las cosas Están mejorando O sea Tú Tienes esa opinión Yo la respeto No yo Yo no Yo no Yo no Yo no Opiniones mías Nunca Que hay Muchísimos mexicanos Millones de mexicanos Que sostienen Que estamos mejor Y otros afines Y usted No hay ninguna encuesta Ni las que hacen Nuestros adversarios En donde Salga el gobierno Reprobado Yo no quisiera Debatir ese punto Porque usted Tiene su punto Muy bien definido Pero si en la inseguridad Presidente Por ejemplo ¿Qué está pasando Con los drones? ¿Se han asegurado? Sí ¿Cuántos se han asegurado? Si nos puede decir En general Si se está atacando eso Por ejemplo En Sonora Y no solo en Sonora La gente Acude A la delincuencia Para que le hagan justicia Eso también lo dicen Que lo hacen en Guerrero Por eso estas cifras No aparecen Prefieren ir con ellos Porque es una Es una También hay reportaje serio Sobre eso ya O sea Acuden a la delincuencia Para que les hagan justicia Porque ¿Dónde está el Estado Presidente? Para garantizar La seguridad De los mexicanos Ya no Ya no Es así como tú lo dices Y ya no pega Ese cuestionamiento Por lo menos en Sonora No, no, no En ningún lado Yo siempre Ando recorriendo el país ¿Usted tiene conocimiento De eso? De que los ciudadanos Acuden a la delincuencia Para que les hagan justicia No ¿Como autoridades judiciales? No Ellos deben de saber Si alguno sabe No El general No, y a mí la gente Me dice todo Bueno, pues esa es parte Roberto De lo que se vivió El día de hoy En la conferencia Mañanera Y fueron 12 Este fue uno de ellos Pero fueron dos reporteras Las cuales pues De cierta manera Le dijeron al presidente Que se estaba fallando En el tema de la seguridad Bueno, lo cierto es Que como dice La compañera reportera No es peor ciego Que el que no puede ver Que el que no quiere ver Lo pasado Con estos cinco jóvenes Que estudiaban medicina Y la información Que dio el presidente Diciendo que habían ido A comprar droga Después les hacen Un examen toxicológico Ellos jamás Han consumido drogas Y obviamente Más bien Jamás consumieron droga Y obviamente La madre se sintió Aludida Tiene Y la escuché Con un dolor Hacia el presidente Por calificarlos Como drogadictos A sus hijos Que fallecieron Que eran unos Simples estudiantes Que se equivocaron En estar en el lugar Equivocado Eso es parte Eso es parte De la delincuencia Que vivimos en México Aparte Hoy por la mañana Veía un reportaje Allá en Michoacán Donde la gente Se está saliendo De sus pueblos Porque les piden Cuotas Vi a un señor Que llevaba Un montón de gallinas En su camionete Dijo yo me voy De aquí Porque aquí Ya no puedo vivir Porque no tenemos Seguridad Nos cobran Por sembrar Nos cobran Por vender Nos cobran Por todo Las cuotas Que están Llevándose a cabo Allá en los estados De Guanajuato Michoacán Hidalgo De todo Casi en toda La mayoría del territorio Si no le da Roberto Que es lo que sucede Cuando viene Cuando bien te va Cuando bien te va Roberto Queman tu Tu patrimonio Le prenden fuego O si no lo matan Pero aparte Si el presidente No cree que está pasando eso ¿Qué pasó en este poblado Del Estado de México Donde Se agarraron Se agarraron machetazos Y balazos Porque el pueblo Se hartó Y todavía dice el presidente Que estamos bien Que toda la gente Le dice que están bien Mejor que antes Por favor La gente se está Matando entre sí ¿Qué va a pasar? Pues no sabemos Culpa a los medios De comunicación Culpa a todos aquellos Que no están de acuerdo Con él Eso es lo que pasa Qué pena Qué pena Que el señor presidente Piensa de esa manera Pero lo que sí Los mexicanos Estamos viviendo Una inseguridad Bastante difícil Gracias a Dios Sinaloa Está tranquilo Yo te digo Acabo de ir a A Cozalá Muy bonito Pueblo mágico Tranquila la carretera Sin ningún problema Felicité a la A la presidenta municipal Precisamente por ese Pueblo tan bonito Bueno Qué bueno Qué bueno Que en Sinaloa Estamos tranquilos Pero qué pasa Con los hermanos De Guerrero Y ya con drones Les están aventando Los explosivos Los de Michoacán Entonces dice el presidente Que estamos bien Eso es estar bien En México Pues no hay peor siervo Que el que no quiere ver Fueron y mataron Una familia Dos niños Dos niños Carajo hombre De dos años Y de tres años No Niños asesinados Mataron Mataron a los padres Y matan a los niños Carajo ¿De qué te dan ganas? Pues la verdad Es que el presidente Diciendo que todo está bien Tienes dos minutos Para los deportes Julio Rápidamente Roberto Pues derrota dolorosa El equipo Los Venados de Mazatlán Ayer en Saltillo Siete carreras por dos Ante el equipo De los Sultanes de Monterrey Venados de momento Se encuentra en la posición Número ocho De En la siete Perdón De esta segunda vuelta Del standing De la Liga Arco Mexicana Del Pacífico Si la temporada Terminara El día de hoy Venados estaría En los playoff Con once puntos El día de hoy Se enfrentan de nueva cuenta A Sultanes Los eliminados Sería Mexicali Y el equipo Los Sultanes De concluir la temporada El día de hoy También puedes mencionarles Roberto Mañana es la final La final del fútbol mexicano A las ocho De la noche Tigres Contra el equipo De las Águilas De la América En el estadio Universitario Para que la gente Esté pues muy al pendiente De la final Bueno el presidente Andrés Manuel El presidente De la ministra Norma Piña Como presidente De la Suprema Corte De Justicia De la Nación La corte Invitó al jefe De ejecutivo Como todos los años Al informe Que será Este jueves Catorce A las once De la mañana En la sede central De la corte Junto a Palacio Nacional Sin embargo El jefe De ejecutivo Señaló Que será Luisa María Alcalde Titular de Secretaría De Gobernación Quien acuda La desaira Otra vez A la presidenta Otra vez El presidente Roberto Y así para terminar Roberto El jefe de gobierno Bueno El gobernador De la Ciudad de México Martín Batre Roberto Dice que si no se ratifica A Cristina Godoy Eso tendrá consecuencias A carajo A carajo Bueno Nos vamos Hasta mañana jueves A la tarde Feliz ombligo de semana Muchas gracias Nos escuchamos el día de mañana Bueno yo soy su amigo Y servidor Roberto Osuna Lo espero el día de mañana En punto de las 14 horas Donde la tarde Y en el 88.9 FM Y en Facebook Live Gracias Pásenla bien Buen provecho Cuídense mucho